Hola y muy buenos días a todos. Yo soy Tarnico y aquí les traigo la cuarta parte de Dark Souls Prepare Today. ¡Wooow! Aquí vamos a regresar con el tutorial donde justamente donde quedamos así que para que no se atrase la cosa vamos a entrar vamos a ver, hay un hueón que está acá atrás primero hay que matar, no se acuden por el otro no los va a atacar todavía hay que matar a este primero y este hueón se queda apagado ahí, bien directamente estamos continuando, yo ahora estoy grabando todo el tirón porque esta etapa me gusta así no... no se me pierde nada. ¡Muere! ¡Wooow! me cubrió y ahora hay que tener cuidado porque ese hueón en el tanque de allá hay que atraerlo hacia nosotros así que hay que irnos por acá porque hay unos magos por arriba, ese mago y ahora tenemos que atraerlo pero hacia acá acá este hueón es tanque, su armadura se puede conseguir y su escudo también el escudo es bastante bueno y como siempre golpe por la espalda ay ay busquen la espaldita pero si tienen estas armas no hay que preocuparse mucho pero igual vayan atacando a la espaldita y nos dropeo flameto y titanita este es uno de esos personajes que no volveré a salir de aquí porque ya lo matamos y aunque respawnemos todo el lugar no, no volveré a salir voy a tomar una potita no fue el mejor lugar para tomarme una pota voy a correr por acá voy a agarrar esto súper rápido alma de guardia en el fuego con esta alma de guardia en el fuego vamos a poder mejorar los frascos de estos para que nos curen un poco más pero antes de eso tienen que venir para acá podríamos subir pero primero hay que venir para acá activamos esta palanca y hacemos bajar la ascensión qué es esto pues ya lo van a ver o quizás ya lo habrán deducido para aquellos que no sepan es un atajo un atajo hacia donde vuelo miren miren donde estamos avanzamos, avanzamos, avanzamos está Pedro está acá y hemos regresado a la primera hoguera lindo, lindo ese atajo weón pero antes de bajar acá nosotros vamos a venir hacia acá nosotros vamos a venir hacia acá donde hay una guardiana del fuego ella es la que está custodiando lo que da el poder a la hoguera de... que está arriba sin respuesta así que nosotros vamos a... ella no puede hablar está... está muteada le cortaron la lengua en realidad así que lo que vamos a hacer es reforzar flascos de estos y como pueden ver abajo flascos de estos más uno más uno o sea nos cura un poquito más weón con un porcentaje más y esa weón es la raja weón para esperar que vamos a tener ahora la raja así que lo que vamos a hacer es si podemos subir del nivel si, podemos subir un nivel ahhh... que me va a subir yo creo que... ahhh... aguante ahí está yo simplemente lo que tenemos que hacer es derroceder simple y llenamente derroceder ese atajo es la cumbia ¿verdad? no... me metí por el lugar equivocado el atajo curiado es la zorra vamos a ir subiendo para acá vamos a tomar el ascensor que está justamente aquí listo sube ahí está si tenemos una cabeza cer En serio es como hombre jabalío Y alejando los chistes de lado Vamos a avanzar Como respawnearon los weones que están en guerra Vamos a tener que matarlos de nuevo Para que no nos compliquen la cosa O simplemente saltar de ellos e irnos para acá Porque aquí hay dos O tres enemigos Que hay que matar Pero vamos adelante ¡Pega! 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 Se demora el weón Y aquí está el otro Ven para acá Eso Crítico 295 weón Hermoso crítico No nos bota nada Así que nosotros lo que tenemos que hacer ahora Es subir por A ver nuestra escalera Acá adentro Los bellos curados ahí no nos siguen Nos han entrado por la escalera Y aquí hay que tener cuidado Porque hay un weón Muerto Aquí es donde la cosa se vuelve peligrosa Porque tenemos a este mago Que está custodiado por No muertos Y hay que matarlo rápido Empieza a bajar Toda la maraña de weón ¿Ven? ¿Ven que nos ayudó el anillo curado? A ver cuánto nos cura ahora Wow No estamos cerrando solo weón Uff, uff Uff Ustedes pueden hacerlo más calmado arriba Si, debía haber matado a esta weón antes Puta la weón Puta la weón Por la weón Por la weón No, morí por la weón Nada que decir Lo bueno es que No, es que mira Estaban más encima Buffeados los weones ¿Qué es lo bueno ahora? No está el mago El mago no va a reaparecer Así que no los va a poder buffear El buff que tenía Era un buff Que Le aumentaba la vida No, no, mentira Le aumentaba el daño Sí Así de simple Pero Uff Si le llega a pasar esto No se preocupen Porque tienen el atajo Y ya no va a estar el mago La weón es Pitearse al mago Esa es la cuestión Piteate al mago Y todo va a estar bien Si queréis limpiar un poco Limpia Si no te va a pasar lo que me pasó Muy recién Porque chucha No limpia abajo Así que Ya Da lo mismo Da lo mismo Bueno Tengo un escudito Tenemos la espada de dragón Tenemos El casquito de cerdo Si a ustedes les cayó El casco de cerdo Eh Puta que tienen Pueda weón La raja Tienen el casco de cerdo Al comenzar Saben que es lo bueno De este juego Jugarlo con amigos Porque los pueden Si tus amigos están jugando Online Los pueden invocar Toda la cuestión ¿De cuántas personas Puedes invocar máximo En tu partida? Dos Puedes estar tú Y puedes invocar Dos amigos más Nada más Ese es como lo máximo Dos personas Se reparte la experiencia Te llega a ti De 100% Le llega como un Le llega un Che, tu madre me esquivó Un empacado Le llega como un A ver Deja 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 acordarme Un 75% De la experiencia Que te llega a ti Le llega a él A ti llega el 100% Al otro weón Le llega como un 75% De esa weón Ya que los weones Ya no están buffiados Gracias Ahora Ya no van a hacer tanto daño Ya no son tan peligrosos Siguen siendo Unos conches Su madre Pero Ya no tanto como él Así que En En este calle Fuera En este pasillo Los podemos matar Fácilmente Mirá Golpe Golpe Listo Ven Dejé que me pegaran Bueno no Dejé que me pegaran Me pegaron Simplemente Pero el daño Que me hacían Comparado Que me hacen ahora Comparado al que me hacían Antes Ahí abajo Cambia Así que eso Maten al Puto mago Todo le va a ser Mucho más sencillo El arma de guerrero Anónimo No hay nada por acá Nosotros seguimos por acá El jefe está arriba Ya Pero nosotros lo que vamos a hacer es Ir por acá Subir Vamos a matar a este weón Listo Entramos acá Subimos la escalera Y miren quien está aquí Un personaje Hablar Ya aquí tenemos una Decisión importante Y no hueve Es muy importante Podemos decidir Abrir la puerta O dejarla cerrado Le voy a hacer tiro Que este weón Después te va a traicionar Y eso va a abrir una Una nueva misión Una misión opcional Donde hay que invadir A este curiado Y matarlo Al matarlo Después de una pelea Contra un boss Más adelante Va a haber un cadáver Y vamos a encontrar Su ser Así que para las personas Que quieren coleccionar Los ser Como yo Abro esta puerta El que no Lo mantiene cerrado Para evitar problemas Más adelante Porque de verdad El weón te va a wear Mucho con algo Que va a hacer Y va a ser Mucho webe Pero yo Lo voy a abrir Para mostrarles Como es ese cuezo Ay De certeza Sí, sí Todo el tiempo que quiero Ya ¿Qué pasa con él? No va a ir Tres enos más adelante Pero que ganamos Con liberarlo Ahora Nos va a ayudar En la batalla Ahora del jefe Y también En la batalla Que vamos a tener Más adelante Con otro boss Después de eso Nos va a ir Tres enos Así de simple Que tiene este personaje Una humanidad Rico Seguimos avanzando Este video va a ser Relativamente corto Como ya estamos acá El próximo video Quizás sea un poquito Más largo Ya que nos toca Otro boss Por video Vamos a estar Haciendo boss No lo sé Depende De que tan largo Sea el video Espera Había escuchado Una caminata Aquí no hay nadie No Rico Así que nosotros subimos A ver Quiero revisar algo Si no voy a tener Que respawnear Y Lo vamos a tener Que ver después Ya Yo voy a hacer Un corte Tengo que respawnear En la hoguera Ustedes van a tener Que hacer lo mismo Así que Nos vemos En un ratito más Justo acá Antes de subir Las carreras Así que Me esperan Ah Hello there I have your reward Please Accept it I am grateful to you For freeing me Not enough for you Well Let's not be greedy Now By the Lord Your face Your humanity Is really slipping But now Who do you imagine Will make the best And Volvemos Como habrán notado La habré puesto Cuando fui a la hoguera Y Tuve una conversación Con Lauter Me dio la Moneda de cobre Creo Una hueá así O una Media de luz No recuerdo bien Y también puedes notar Que mi número Ya no está plomo Sino que está blanco O sea Que estoy vivo ¿Por qué estoy vivo? Porque Me va a servir Para invocar a dos Hueones acá Dos personajes Del NPC Uno está aquí Que es Lauter Invocamos Y el otro personaje Está acá arriba Ahí Puta Ahí está Sino en boca Y el otro personaje Está acá Nuestro caballero Y mejor amigo En todo el puto juego Soler Soler O Solario El caballero Soler Así que aquí vamos a esperar Vamos a esperar A nuestro compañero Lauter Que está ahí subiendo ¿Qué voz Nos toca ahora? Nos toca Las dos gárgolas Que están custodiando Las campanas La primera campana Ahí está saliendo Pero ¿Qué vamos a hacer? La primera gárgola Es distinta a la segunda En el único Su única diferencia Es que la primera gárgola Si salen dos Salen dos La primera gárgola Tiene cola La segunda dos A la primera le podemos cortar la cola Nos puede dropear O el casco de la gárgola O la alabarda de la gárgola La alabarda es como para tenerla solamente por colección Es como Oh mira tengo la alabarda de la gárgola Pero el casco de la gárgola Es muy buena Si es que no te No te han dropeado El casco del cerdo El cerdo abajo No te dio el casco Si le cortas la cola Tienes una gran posibilidad De que te bote El casco de la gárgola Que Igual es muy bueno Para comenzar Así que Vamos a ir Vamos a esperar que pasen todos Y ahora avanzamos Vamos a esperar que pasen todos Lo que le olvidé decirles es que estos guayas son débiles rayos Y que Tienen un gran rango Que tienen que hacer Busquen la cola Si pellean a no entro Busquen la cola Ahí está Ahora si Mátenlo Mátenlo ¿Quién le cortó la cola? Solo es con una Lancer De luz solar Pero no nos dropeó Tengan cuidado Porque pueden lanzar fuego Hay que matar Mira ahí ya salió El segundo Lo segundo Agargo Así que hay que matar Los viernes Ahí sí Ahí tiró el fuego Así que nosotros Aprovechamos Oh yeah Lo mató Soler Ahí va a tirar fuego ¿No? Si vamos con una mano Ahí Listo Madre de luz solar Y Humanidad de gemelas No estuvo mal Y nos dieron Diez mil almas Así que podemos subir Como sus Tres niveles Cuatro niveles Por ahí Yo cacho que Vamos a subir Tres niveles A lo mucho Lo único que tenemos Que hacer es subir 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 La 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 Qué bonito ¿No? Y Vamos por acá Seguimos por acá Estas dos son estatuas No se preocupen Ya terminó la pelea Contra el boss Y Vamos a tocar La primera campana De dos Vamos allá Listo Campana tocada Normalmente Nosotros tenemos que Regresar a la Hoguera Donde estamos antes Por el atajo Pero Vamos allá A otro lado Así es Vamos a regresar Por otro lado Vamos allá A otra hoguera Y vamos a conocer Un nuevo NPC Ah Se me había olvidado El Conprojeto que tendrá Mira Él tiene La piedra Purgatoria Reduce y anula Las maldiciones Hueso de regreso Tiene un Milagro Que es Justicia Kármica Ahí tienen Para que lo lean Estos milagros Son de Velka ¿Quién es Velka? Velka es la Diosa de la muerte En este juego Y se Representa como Un cuervo Así que Quién sabe Cinemática Primer video Y aquí está El talimán De Velka Si pueden ver Este talimán Escala con Magia Y no con fe Es interesante Que escale con Inteligencia Y no con Con la fe Ahí está la historia Aquí hay dos Anillos Anillos Del mordisco De Sangriento El anillo Del mordisco Ponzoñoso Y el anillo De sacrificio Si, si Ya, ya, ya ¿Qué pasa con él? Tú puedes ver A los hueones Que son pecadores Que son los Invasores De color rojo Y ahí ya los puedes Ir siguiendo O sea El hueón que te invadió Hace poco Si es que estáis jugando online Y te invadió Un personaje Un jugador De color rojo Y te mató Eh, tú Tú le puedes dar casa O lo puedes dejar En la lista Para que otro Wound le dé casa Así de simple Eh, la historia de Velka Es Complicada Bueno, sí Mucho Eh, un hueveo Tiene Tuvo como Para no Adelantarle algo Pero no spoilearle Tuvo una hija Una hija mestiza Una mestiza Entre un dragón Y una diosa La diosa Obviamente fue ella Velka ¿Quién fue el dragón? Bien Más adelante Lo vamos a ver Velka tiene un odio Hacia los Demás dioses ¿Por qué? Porque ellos están Mandando a la mierda A la mierda Todo lo que es El equilibrio No van a venir Hacia nosotros Ya Tiene un odio Hacia los dioses Porque están Desequilibrando Todo Eh Wina No dejar que la llama La primigenia Se extinga Eh Dejó toda esta cagada Los no muertos Andando Las personas No pueden morir No pueden llegar a A su descanso eterno Y como es la diosa De la muerte Eh Se enojó por eso Es como obvio Te están quitando la pega Bien Nosotros vamos a pasar por aquí Bajamos Seguimos Reto Ahí el lag Esperen Ahí está Ahí el lag De ahí atrás ¿Escuchan? Eso es un herrero Uno de los Pocos herreros Que hay en el juego En el juego Hay tres herreros En total Hasta donde Recuerdo Este es uno El primero Y uno de los Más importantes Vamos a sentar esta hoguera Pero todavía no nos vamos a sentar Primero vamos a venir acá A este sector Este sector Donde yo voy a sufrir mucho Aquí me van a ver Gritar Llorar Eh Está para el pico siempre Porque aquí Hay mucho que ver Hay mucho que explorar Y es un lugar De tortura Es una huella Llena de trampas No sé si No sé si Está durmiendo Oh 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 Forgiveme I was absorbed in thought I am Sigmar Of Katarina Quite honestly I've run flat up against a wall Or a gate I should say The thing just won't budge No matter how long I wait And oh Have I waited So Here I sit And quite a pickle Weighting my options So to speak Mhahaha Hahahaha Hahahaha Ya Aquí Solamente tenemos que tener Estas conversaciones después de irnos Es para Una misión que tener Y nosotros Lo vamos a ayudar Como pueden ver Le estoy mostrando Varias cosas Para hacer con Las misiones secundarias Que pueden haber en el juego Para qué nos va a ayudar Esto No vamos a conseguir Más almas Bueno En algunas si Pero En la gran boliria No vamos a conseguir Más almas Y nada Por el estilo Que vamos a conseguir Objetos Objetos de colección Y webs Por el estilo Nosotros bajamos Ahora Nos vamos por aquí Y por acá Y llegamos Al herrero Bueno Tienes que ser un nuevo Llegado Estoy en la gran bolsa Si necesitas Nada Hablamos con los hombres Con él podemos modificar tanto las armas Ahora no, porque no tenemos una ascoa para eso Podemos modificar equipamiento Reforzar armas O sea... Mejorarlas Por ejemplo, la que es la arma que yo ocupo más adelante Bueno, no sé si esta necesita titanitas titirantes No Esta Que es el arma que... Quiero llevar más adelante Una muy buena arma La voy a mejorar Hasta... El máximo que se puede hacer con un arma Es hasta más 15 de un arma normal Armas especiales, como viene a ser El espadón de caballero negro Necesita titanitas titirantes Y el máximo es hasta nivel 5 Está más 15 Y hasta más 5 Y la espada de retratarón Solamente puede escalar O sea, escalar Subir su poder Con escamas de dragón Y aún así Yo no recomiendo mucho que ocupen Amas de dragón Solamente esta para comenzar Bueno, ahora No necesitas Reforzar armadura Por ahora No Reparar equipo Esto sigue Quiero reparar el... Este Y quiero reparar el escudo que tenemos Listo Con esto ya no necesitamos más Podemos comprar cosas Si Tiene 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 Con esto nosotros podemos Arreglar nuestro equipamiento En... En la hoguera Si no necesitamos tener a un herrero El emblema de las historias Este emblema lo vamos a necesitar mucho Pero más adelante Ahora no Aquí tiene Aguas que vender Aquí está Espada Bastarda Que es una espada buena igual Flechas Y ballestas Y eso sería Ahora sí Nosotros nos vamos a sentar Logger Tan 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 Aquí Y vamos a subir Nivel ¿Qué me voy a subir? ¿Cuánto nivel puedo subir? Tres Así que creo que voy a subir Vida Fuerza Y destreza Listo Esto no lo debería ser Pero voy a hacer un adelanto Voy a mostrarle a un Personaje del demonio Titanita Personaje del juego Que está justo aquí abajo Por eso Es para que No No sea tan corto El video Y hay que tener cuidado Porque hacer Esa hueá de rayo Y es Muy Muy fuerte Wean Mira ¿Dónde tienen que ponerse Para pegarle? Acá Y mira cuánto le pegamos Incluso con esta arma Le pegamos una mierda Tengan cuidado con él Porque tiene un ataque Que lo mata de una Uno es ese Que se le agarre Y el otro es Ah Pensé que Es cuando Salta Y se te tira encima Uh Me estabilizó No, no, no Uh Tengo que tener cuidado Es ataque Salta Y te pega Con esa labarda Es Muy fuerte Vamos a ver Si lo podemos matar Y pegamos aquí Dos golpes No más Uno más Y teniendo cuidado Porque Uh Eso Teniendo cuidado Para saltar Hay que buscar siempre El lado Derecho Del demonio Va a saltar Lado derecho Donde tiene Menor movilidad Y nosotros No podemos Esconder Aquí atrás Como le falta Esa pata Ten cuidado Para hacer el salto Me va a pegar Ay Me pegó No, 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 no Me pegó Con la cola Nunca me había pegado Con la cola Ahora sí Muerto ¿Y qué nos da? Titanita De demonio Con esto Nosotros podemos Subir de leer Algunos tipos De armas Como estarían pensando Quizá Algún arma De demonio No Pero no sirve mucho Para subir Ciertas Ciertas Armas Así que Esas titanitas Las tienen que guardar ¿Ok? Bien Lo vamos a dejar Hasta acá El próximo video Nos va a hacer Una búsqueda Por el camino De la historia Del juego Por un bús De corrido Sino que ahora Vamos a ir A un bús Opcional ¿Ok? Este es uno De los bús Si ustedes quieren Lo pueden dejar pasar Pero si no Lo pueden ir Y matar El camino es Hacia allá Donde ya se encuentran Dos búsquedas opcionales Y un bús del juego Pero Nosotros lo vamos a dejar Hasta aquí Donde nosotros ya Llegamos Y matamos Al demonio Titanita Así que eso Si les está gustando El video Les está ayudando En algo Los tutoriales Quédense Denle like Al video Suscríbanse al canal Para continuar Viendo los tutoriales Y también Para ir viendo También los videos Que están haciendo Mis compañeros Que algunos Son divertidos Y Para cagarse de risa Y para Pasar el rato Además recuerden Estamos recién Estamos recién comenzando Aún nos quedan Bastante camino Bueno Hay caletas De espadas Escudos Armas Zed Todavía nos quedan Muchos Hay muchos NPC más Por conocer Así que No se queden Con que vamos a estar Todo el rato Con esta misma arma Todo el rato Con el mismo escudo Todo el rato Con el mismo Zed No wean Vamos a cambiar En algún momento Yo voy a cambiar El escudo Porque este Nos está ayudando Pero por ahora Por ahora No Después En algunas misiones Más adelante Ya no nos va a servir Esta wea va a ser Una mierda Así que bueno Eso Cuídense Cuídensela Y nos estaremos viendo La próxima semana Adiós